La pauta de salud, primero que la de gastronomía, pues bueno, porque creemos que es la parte más importante, ¿no? Y lo que buscamos a través de la gastronomía es el vehículo para conseguir que, bueno, pues que nuestra salud mejore. Nacé de, bueno, de mi propia enfermedad. Hace años tuve un par de sabructos de coronarios y me vi obligado a cambiar de hábitos de vida. Y bueno, al final conseguí hacerlo, pues un poco convirtiéndoles en una parte lúdica. En gran medida a través de la cocina y de cocinar más sano y meter las manos en la masa, de comerlo en ambientes en los que también sean proclives a ese cambio, que es bastante más fácil de lo que parece. Y bueno, ofrecer esa visión o esa experiencia que tenemos las personas apoyadas en la ciencia que nos brindará Luis y en los consejos culinarios que nos brindará Julio a través de los días que se programan. Hay mucha obsesión por hacer dietas, por hacer recomendaciones dietéticas, cuando realmente la amplitud de lo que podemos comer es grandísima. O sea, muchas veces no está en qué comer, sino en cómo comerlo. Y eso es lo que, gracias a Julio, que de esto sabe un montón, pues saber cómo preparar los platos para hacerlos más atractivos y probablemente para poner menos cantidad de la necesaria. Reivindicar, ¿no?, que el producto fresco y de temporada es lo mejor sin duda, es lo más barato, es lo más rico y es lo que más nos conviene sin duda ninguna. Con lo cual, desde este punto de vista, yo voy a enfocar un poco este foro, ¿no?, por supuesto con la ayuda de Luis, ¿no?, que él es el que realmente sabe, ¿no?, de qué se componen los alimentos. Yo haré lo posible por cocinarlos de la manera más sencilla y más rica para que al final comer sea algo realmente lúdico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!